La clínica Cardiovit realizó por primera vez en Antioquia un implante de asistencia ventricular con un dispositivo que realiza la función de bombeo del corazón. La persona beneficiada con esta nueva alternativa fue Gracián Cartagena Layos, quien padecía desde hace varios años una insuficiencia cardíaca avanzada, que no le permitía caminar ni moverse y además no era candidato a trasplante. Y es la primera vez en Medellín que es un sitio como la Cardiovit pionera en trasplante de corazón, donde se ha implantado un Harmey 3, que es el nombre de este dispositivo de asistencia ventricular. La asistencia ventricular de largo plazo son dispositivos que permiten implantar una bomba en la punta del corazón del lado izquierdo y les permite a los pacientes con insuficiencia cardíaca que el corazón bombee con fuerza suficiente y puedan volver a realizar sus actividades diarias. Estamos muy entusiasmados porque esto abre una nueva posibilidad para pacientes que antes no teníamos absolutamente nada que ofrecerles y creo que es muy importante para la región y para la institución poder tener esta tecnología al servicio de los pacientes que lo necesitan. Este nuevo dispositivo complementa la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y beneficiará no solo a pacientes de Medellín, sino también de todo el departamento de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!